El barrel racing o carrera de barriles es un deporte en el cual jinete y caballo intentan completar un patrón en forma de trébol. El binomio tiene que girar por los tres barriles que forman un triángulo y salir corriendo del tercer barril a toda velocidad en línea recta. El que hace el mejor tiempo y no tumba ningún barril es quien gana la competencia. El tiempo de jinete varía, ya que depende de la condición física y mental del caballo, como las habilidades del jinete. Estas carreras de barriles requieren que ambos compitan como uno solo, siendo crucial el lazo establecido entre ellos. Una de las características de barriles es la velocidad. Tienes que tener un caballo veloz para poder estar entre los primeros. La segunda, que tengas una conexión con tu caballo, porque muchas veces te pueden dar un caballo bueno, pero si tú no te atreves a soltarlo no haces nada tampoco en la pista, así que eso va tanto jinete como caballo. La agilidad que tenga también el animal girando y repito la velocidad, porque cuando él sale del tercer tanque, ahí es que tiene que demostrar el caballo que de verdad apura para poder, para poder estar entre los primeros. Bueno, la competencia más que todo consiste en estar en sintonía con tu caballo, en que en verdad somos uno solo en la pista. Tenemos que enfocarnos, concentrarnos en tomar el primer barril, luego el segundo, girar al tercero y luego ir hasta el final. Y en eso aplicamos todo lo aprendido en nuestras prácticas. En la velocidad, las técnicas que es al girar, al sentarse, todos esos detalles lo desarrollamos, lo que practicamos antes. Tienes que ser disciplinado si quieres ganar, si quieres estar en los primeros lugares. Tienes que tener mucha fortaleza, mucho carácter, porque trabajas con animales grandes, animales con mucha potencia y creo que me ha ayudado un poquito a terminar de forjar mi carácter. Mi nombre es Rocío Tribaldos. Practico esta disciplina desde los 10 años. La pasión la heredé de mi padre por los caballos. Los barriles lo vengo practicando aproximadamente de los 12 años y ahora 20 años después lo practico con mi hija. En mi familia todos están muy contentos de que sigamos esta tradición, por lo menos de este deporte, con los caballos. Porque anteriormente a mi familia también le han gustado los caballos, pero era más caballos de paseo. Nosotras hemos llevado esta disciplina más allá que ser solamente una finca de caballos de paseo. Hola, mi nombre es Suzette Francechi, corredora de barriles y polos de la provincia de Chiriquí. Pues relativamente hace poco tiempo practico la disciplina de los barriles y los polos aproximadamente hace 6 años. Toda la vida he tenido amor por los caballos. Mi papá es un gran entrenador, bueno era un gran entrenador de la provincia de Chiriquí y uno de los los incursionistas de los barriles hace muchos años, pero de pequeña no ejercí el deporte, sino hasta ahora hace poco que se me dio la oportunidad de empezar a competir y pues allí el amor por los caballos siempre ha existido, pero ahí nació el amor por el deporte. Entonces, en el momento que mi papá se retira de los entrenamientos, me regala una yegua y pensé que era mi oportunidad de empezar a entrenar y dije bueno si es buena en eso lo puedo intentar y empecé entrenando con el profesor Heriberto y bueno de allí no he parado hasta el momento y todavía sigo con la misma yegua. Mi nombre es Heriberto Navarro, estoy desde niño, estoy en lo que es los caballos, es mi pasión, es el único deporte que hago. Empezamos con mis hermanas entrenando, mi papá que siempre nos estuvo apoyando pues en este deporte. Como en el 95 empezamos a que mis hermanas entraron en lo que es los Amazonas y yo en sí empecé en el 2000 a competir en lo que es barriles. Y de ser entrenador como tal del 2012, ya que estuve la oportunidad de ir a Brasil, en uno de los ranchos más grandes de Brasil, estuve aprendiendo pues técnicas para mejorar acá en Panamá lo que es los barriles en la cuestión de las competencias. Desde que inicié lo vi en una competencia hace 6 años, tenía su grupo del Team Navarro y le pregunté si él entrenaba y bueno yo estaba todavía como en mi primera competencia o intentándolo y de ahí pues empecé a entrenar con él y hasta el momento pues hemos seguido 6 años después aprendiendo. Ella es Oklahoma, es la yegua que uso en las competencias, es bastante nerviosa, es una yegua ágil, es inteligente. Muchas veces soy yo la que me pongo más nerviosa que ella y ella cuando va a la pista en verdad lo da todo, ella me guía y siento que somos una sola cuando estamos en la pista. La mejor edad para que desarrolle su potencial en un caballo, pienso que está de 7 a 9 años. La raza de Oklahoma es palomino. A Oklahoma la adquirí de aquí, de nuestra hacienda, tenemos el papá de ella que se llama Palomo, es un padrote que tenemos aquí en la hacienda. Ahora se han estado implementando mucho lo que son caballos que vienen especialmente de la línea de barriles y Panamá ha traído muchos caballos buenos, pues importados, igual semen, que se le han puesto a yeguas nacionales que tenemos aquí y que sea muy dócil para la disciplina porque en sí los barriles es velocidad, entonces a la larga si uno no tiene cuidado el caballo se vuelve loco. Entonces muchos caballos cuando no lo saben entrenar no quieren entrar a la pista y también eso va en el carácter del caballo y la raza, o sea el pedigrí que traiga. Háblese el pedigrí, los papás, los abuelos, todo eso que conlleva, pues hay que tener caballos que traigan buen pedigrí. Bueno, Tyson es un caballo campeón, es un caballo del club entrenado por el profesor Heriberto Navarro. Es un caballo campeón de polos muchas veces en la provincia con otras corredoras también. Un caballo muy noble, muy dócil pero rápido en la pista cuando de polos se trata. Es especialista en polos aunque compite barriles. Su amor por los polos cuando lo ves correr es único. Como entrenador enseñarle a los caballos lo que es el giro, ir poco a poco, primero caminando, después trotando, después galopando. Más o menos eso me demora dos meses en entrenar un caballo para llevarlo a la primera competencia. Y de igual manera le enseño a las personas lo que es montar y hacer la disciplina de los barriles. De las técnicas, por lo menos entrar con la mano derecha, luego cambiar mano izquierda, tanto en el segundo como en el tercer tanque, mirar al frente. O sea, son técnicas que te ayudan mucho a ser ágil en el deporte. Mi día empieza primero que todo dándole gracias a Dios. Me gusta meditar antes de empezar cualquier actividad que hago. Y una vez medite, ya me levanto, busco a mi hija, nos arreglamos. Nos dirigimos acá a la hacienda a arreglar nuestros corceles y si es posible, si lo sentimos algo nervioso, también le damos una vuelta por el área para que baje en tensión. Y ahí empezamos a arreglarlo. Cuando digo arreglar los corceles, los caballos, es bañarlos, ponerle todos los tratamientos, porque a mí sí me gusta colocarle un tratamiento especial para el cabello blanco de la yegua. También a revisarle que todo esté bien, las herraduras, el equipo que vamos a utilizar, todo, todo, todo. La montura que utilizamos en barriles es totalmente diferente a la que utilizamos en baquería. Es un poco más liviana, el agarre también en la cabeza de la silla es más larga para que uno pueda tener un mejor soporte a la hora de dar la vuelta. Llegamos a las 6 de la mañana a darle la comida al caballo porque es muy importante que coma a la hora correcta. Entonces, le damos un cuarto de paca. Se comen 4 libras de alimento en la mañana y 4 libras de alimento en la tarde. Le damos un cuarto de paca para la mañana. La alimentación es muy importante, o sea, hay que tenerlo bien nutrido como todo un atleta, pues, para que pueda tener un buen desempeño a la hora de correr en la pista. Un buen alimento, que tenga buenas proteínas, igual el heno, que esté seco, que esté balanceado, pues, para que el caballo esté en óptimas condiciones. Es igual que como un atleta cuando uno va al gimnasio, eso se prepara para ir al. Este es el concentrado que se les da. Se da 4 libras en la mañana y 4 libras en la tarde. Muy importante también el agua, el agua que esté limpia. Hay un dicho que donde toma el agua el caballo puede tomar uno también agua, porque el caballo siempre toma en agua limpia. Aquí esperamos más o menos unos 30 minutos, que ellos coman, toman agua y entonces para luego ir a bañarlos y eso. Estoy aquí desde los 89, bañando estos caballos que van para la competencia de los barriles. Primeramente echarle alimento, hierba, bañarlos, peinarlos, estar al día de ellos, que se mantengan bien aseados y limpios. Bueno, cuidarlos y a la vez uno disfruta de usarlos por ahí, por tanto para el trabajo como para las actividades. La estoy enjuagando un poco para entonces ponerle el champú para restregarle. Diariamente se acostumbra bañarla antes de la competencia, pero aunque no vayan a la competencia siempre se bañan para mantenerlos. ¡Cabby! ¡Cabby! En esta disciplina actualmente está mi hija y tengo una prima que también está empezando. Para mí es importante involucrar en mi caso a mi hija, porque así le inculco el amor por los animales. Es una actividad que realizamos más que todo familiar también. Entre las dos nos preocupamos, ella por su caballo, yo por el mío, que si le falta algo, que si están bien. Ya hay como una conexión. Ella es mi hija Isabela, tiene 12 años. Isabela, aparte también de los barriles, practica surf. Es una niña muy activa. Ella, su yegua es Shakira, una yegua cuarta de milla, de padre Pinto. Es una yegua dócil, que cuando se conocieron ellas dos, en verdad fue amor a primera vista. Shakira tiene 5 años. Mañana yo espero que me vaya bien y que la verdad no pase nada malo, que todo fluya bien. A mí siempre me gusta así ponerme retos y los animales me gustan mucho, en especial los caballos. Y sí, me gustaría seguir haciendo esto de las competencias. La verdad, yo pongo mi alarma, pero casi siempre mi mamá me levanta. Y después de eso, bueno, nos vestimos y venimos a la hacienda y arreglamos los caballos y vamos a competir. No, 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 no. En sus orígenes, el Barrel Racing, carrera de barriles, fue creado para mujeres, mientras los hombres competían en los eventos de monta al toro, al potro o tiraban el lazo a los terneros. Las primeras competiciones se dieron en Texas, Estados Unidos, aunque desde mucho antes se practicaban las competencias de barriles. Las pruebas se hacían en el seno de la Asociación Nacional de Amazonas, entidad creada en 1999. Inicialmente solo podían participar las damas, en la actualidad también toman parte los varones en este deporte. La escuela la creé en el 2012, en mayo del 2012. Inicie primero con tres alumnos y ya luego entonces fueron creciendo y ahorita tengo casi 20 alumnos, pero los agarro por edad. También que no me pasen de cinco alumnos porque también necesito que ellos también vean, corrijan, porque muchas veces el alumno es el que daña el caballo. Entonces me toca corregir el caballo y corregir el alumno. Que somos como una familia. He conocido a mucha gente a través de él y viajamos siempre juntos, tenemos amistades juntas, hemos pasado pues muchas cosas a través del tiempo y hemos hecho una amistad, como una familia también. Y aquí pues todos nos preocupamos por todos, cuando vamos a salir tratamos de que la comodidad sea para todos y los caballos de cada uno de nosotros también. Así que sí, es un deporte familiar y nosotros hemos hecho una familia en este deporte. El 15 de marzo del 2000 se forma la Asociación Nacional de Caballos de Barriles de Panamá, NBHAP. Un sueño anhelado por muchos amantes del deporte en este país y que en poco tiempo ha obtenido reconocimiento y premios en las competencias internacionales, contando con la participación de competidores femeninos y masculinos de todas las edades, tal y como se practica el deporte de los barriles a nivel mundial. Vemos ahorita a nivel nacional tres regiones, está Panamá, está Provincias Centrales y Chiriquí. Entonces tenemos competencias regionales las cuales nos exigen para poder llegar a la final. La final la tenemos en la ciudad de Panamá donde van a estar todos, somos como 150 competidores en tres categorías. Está la categoría infantil que va de 0 a 12 años, está la juvenil que va de los 13 a los 18 y la categoría open que entran ahí todos los de todas las edades. La competencia de mañana es ya la última que tenemos de la temporada acá en Chiriquí. Ya para poder recoger lo que son los puntos y lo que nos exige Pandeportes, que estamos regidos por Pandeportes a nivel nacional. Bueno, es una competencia igual con las tres categorías y ahí lo que se va a demostrar es la velocidad y la agilidad que tenga el jinete a la hora de entrar a la pista con el caballo. Hay una yegua nueva que estoy usando y espero que me vaya bien con ella, poder hacer el recorrido de una manera limpia y pues si es posible, ganar. Cuando logro acoplarme al caballo y hacer buenos recorridos y buenos tiempos, sentir esa satisfacción al final de la carrera, saber que tienes esa conexión y no vas peleando con el caballo, sino que ambos fluyen en la pista. Bueno, mi mayor satisfacción en este deporte de los barriles es que he tenido la oportunidad de representar a Panamá, al igual que de conocer personas de diferentes países. Tengo amistades de Brasil, España, China, a pesar de que no hablo muy bien en el inglés, o sea, me he comunicado bastante bien con ellos y eso me ha ayudado mucho también personalmente. Y adquirir técnicas para poder ofrecerlas acá en Panamá. Estas competencias sí son bien fuertes y ahora se ha desarrollado más y ha tenido un mejor auge más en la provincia de David. Para este tipo de competencias, una semana antes los preparamos. Lo que hago lo mantengo aquí en esta cuadra o en la otra para que no coman tanto y no estén tan llenos a la hora de usarlo. Esta competencia no es riesgosa, siempre y cuando todo lo hagas con amor y seguridad. A futuro espero que muchas madres como yo también le inculquen a sus hijos el amor por los animales, el amor por esta práctica de barriles y el competir en familia. En mi caso, madre e hija, en verdad es algo súper emocionante. Algún día esperaría competir con mi hija afuera en otro país. Espero seguir creciendo en el deporte. He ido creciendo poco a poco, pero pues aún falta y uno siempre como deportista se pone metas y quiere ir creciendo. Y mi hija, pues ya ella compite en la categoría Peewee, que es una categoría de niños. Y ya tiene el amor por los caballos también, al igual que mis otros dos hijos. El deporte de los barriles es un deporte familiar, muy bonito. Si es para los niños y las niñas, siento que los ayuda mucho a forjar su carácter, a ser disciplinados también. Como ya te dije anteriormente, manejar un caballo de mil libras, pues requiere de cierto carácter y siento yo que los recomiendo mucho para los niños. Los caballos son muy terapéuticos y los van a ayudar. De verdad que es un deporte bonito y vale la pena. Los invito a que participen de este deporte que es muy bonito, es familiar, es muy llamativo también porque los niños atraen mucho. y ver niños de cuatro años en un caballo inmenso, o sea, eso es muy bonito. Y también le enseñan también a que tienen que cuidar a los caballos. ¡Adiós!